Bueno, ¿cómo has visto el partido? ¿Cómo analizas este nuevo derbi en el cuarto del año? Bueno, creo que ha sido un partido intenso, como cualquier derbi, y que sobre todo nosotros hemos sido inteligentes, ¿no? Sabíamos que ellos nos iban a apretar porque debido a sus necesidades no podían permitirse otra cosa que no era la victoria, ¿no? Además, ante su afición, bueno, creo que el equipo ha sufrido juntos, como siempre lo venimos haciendo, unidos, y bueno, la ocasión que hemos tenido la hemos aprovechado, que ha sido el penalti, a ellos quizá les ha pesado un poco la expulsión, y a partir de ahí, pues bueno, creo que deberíamos esperar a que las ocasiones vinieran solas, porque sabíamos que ellos iban a ir para arriba, y así ha sido, el equipo ha sabido aprovechar las oportunidades. Gracias, el derbi, que ha tenido un poco de todo, y bueno, ellos han pedido, y nosotros también nos hemos visto perjudicados en alguna jugada. ¿Tú desde dentro qué sensación te ha dado? ¿Cómo se ha visto el partido ahí en el cerco? Bueno, hay que entender que debido a la intensidad no iba a ser fácil para el árbitro, para los linieres. Bueno, sí que ha habido jugadas intensas por parte de los dos equipos, pero creo que el árbitro lo ha llevado bien. Queremos intentar ayudarlo lo mejor posible, y a partir de ahí, pues bueno, no creo que ninguna decisión arbitral haya condicionado el marcador. Decía Unai, en la previa, que había que jugar también con el cansancio, que seguramente iba a aparecer tras el jueves, y que había que hablar con los jugadores a ver cómo estaban. Cuando se lleva una dinámica así, ganadora totalmente, ¿realmente hay ese cansancio? ¿O vosotros estáis para que os pongan todos los partidos que quieran? Bueno, sí que es verdad que estamos en una altura de la temporada en la cual hemos disputado bastantes partidos, pero creo que cuando nos estamos jugando lo que nos estamos jugando, la mentalidad puede más, ¿no? Y creo que el secreto de este equipo es que juegue quien juegue, el nivel del equipo no baja, y así ha sido. Pese a ver cinco cambios respecto al jueves, el equipo mantiene el nivel, la gente que entra con la mayor ilusión, con muchísimas ganas de ayudar al equipo, y así se ha visto. ¿El equipo en el mejor momento de la temporada? Bueno, en semifinales de Europa League, y con ocho victorias de nueve partidos, bueno, reforzando la quinta plaza, y bueno, mirando para arriba, creo que sí. ¿Se habla ya entonces un poquito más de Champions ahora sí? No, no, no. Creo que tenemos que ser prudentes y seguir partido a partido en la línea que estamos, ¿no? Es el secreto de haber llegado a estos momentos como lo estamos haciendo, ¿no? No podemos hablar de Champions cuando el Atleti nos saca tres puntos y un partido menos. A partir de ahí, cuando nos lo tengamos que jugar, pues bueno, y estemos más cerca de ellos, pues sí que hablaremos. Pero creo que ahora lo importante es reforzar la quinta plaza, y a partir de ahí, pues, tener ilusión en algo más. Vicente, felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.